Cómo se extrañan las noches sin estrellas Cómo se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios que me hace daño Te extraño cuando camino, cuando lloro Cuando río, cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Te extraño como los árboles se extrañan el otoño Es de Manzanero, Gio, efectivamente es de Manzanero Esta canción se llama Te extraño en la voz de Diego Boneta Sí, hasta ahorita sí De repente me cuesta trabajo ya decir quién es quién Quién es quién a la hora de los cánticos Es Diego Boneta Abrimos con Luis Miguel Y es que Gio, ¿cómo estás? Hola Javier, buen día De nueva cuenta, buenos días Estamos escuchando Te extraño Es el nombre del quinto capítulo de esta serie de Luis Miguel Él en su segunda temporada Que a mí en lo particular me sigue debiendo Cuando la veo, soy honesto Me siento hasta un poco mal Porque no me emociona Y eso es algo que se los digo de corazón Me frustra Porque quisiera emocionarme Para poderles venir a platicar aquí Con esa emoción De lo que estoy viendo Pero en realidad es que La realidad es que no O por lo menos para mí en lo personal No me está emocionando La historia que se está presentando En esta segunda temporada de Luis Miguel Pensé que el cuarto capítulo Pues había sido crítico Pensé que en este quinto capítulo Las cosas se iban a cambiar La historia se iba a perfilar un poco más De manera emocionante o dramática Hacia probablemente La relación de Michelle Salas Con el propio Luis Miguel O la relación de Michelle Salas Con quien fue su representante Durante mucho tiempo Pero la verdad de las cosas es que no No Fue un capítulo creo yo Oscuro ¿No? Lento Muy lento De repente me daban ganas De adelantarle a las escenas Y esto para mí es terrible ¿No? Es terrible Porque quiere decir que no me está entreteniendo Y que quiero irme a lo que sigue Para ver si descubro algo Que realmente tenga yo Para comentarles aquí Aunque se plantean muchas cosas Que a Botepronto Pueden parecer interesantes La verdad de las cosas es que Como se trazan No lo son Y el capítulo Corre lento Corre lento En este capítulo vamos a ver Este dueto que surgió con Frank Sinatra Por ejemplo Como surgió con Frank Sinatra Se plantea con prisa Siento que Todo lo que puede ser realmente jugoso Que puede dar para más dramatismo Dentro de la serie O del propio capítulo Se plantea con prisa Tal vez porque son ocho capítulos Y hay este exceso Sigue Este exceso De cuidado Sobre la imagen De Luis Miguel En el cuarto En el quinto capítulo Vemos ya Esta idea De generar en el público Una imagen de Luis Miguel De pobre Luis Miguel Cómo ha sufrido Pobrecito Nadie lo respeta Todo el mundo le roba Todo el mundo lo trata mal No puede confiar en nadie Este Y creo que no iba por ahí O por lo menos No es el Luis Miguel Que a nosotros nos gusta ver O nos hubiese gustado ver Y es un Luis Miguel Además muy alejado De ese Luis Miguel Que si nos creíamos En la primera temporada En este quinto capítulo A mí Me dio dificultad Creer ya Que Diego Boneta Estaba interpretando A Luis Miguel ¿Saben? Y eso tampoco Tampoco me gustó Tampoco me gustó El lunes ya platicaremos Con Claudia de Casa A detalle De todo esto No los puedo revelar Lógicamente Mucho de lo que Hay en este En este quinto capítulo Pero Híjole No pasó No sé Yo No sé No hay mucho Y hay cosas muy dramáticas Pasan cosas muy dramáticas Pérdidas en Luis Miguel Este Dura Lo más entretenido Para mí fue el final Del capítulo Y ya verán por qué ¿No? O sea Totalmente ¿No? Pero repito Esto de Frank Sinatra Pues estamos hablando De Frank Sinatra Pudo haber Del propio Luis Miguel Acercándose a él Pudo haber sido Un momento dramático Muy dramático Muy entretenido ¿No? Un paso súper rápido Sí Pero Y además La forma como Presentan Luis Miguel Se acerca a Frank ¿No? Otra vez Como él siendo Luis Miguel Él siendo Por eso lo tengo Por eso lo gané Y además hay un personaje ahí Fíjense lo que me llamó La atención del capítulo Hay un personaje ahí Que es el que lleva A Luis Miguel A conocer A Frank Sinatra Un personaje muy cercano A Luis Miguel En aquella época Y En la época actual Tanto que es parte De la producción De la serie ¿No? Sí Ya lo verán ustedes Este es un personaje Realmente importante Sí A quien yo Por cierto Tengo una admiración Muy personal Este Muy especial ¿No? Siempre se me ha hecho Una persona Con una visión Pues muy 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 importante ¿No? O sea Es un personaje Irrelevante El actor Que lo interpreta No sé quién sea Discúlpenme Dios mío Mi vida No la sé Tenía que decir Tres 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 frases Tenía que decir Ahí Interactuando con Luis Miguel Y no De verdad O sea Parece que se las dictaron O que las estaba leyendo Ahí O sea Perdónenme por favor Pero No, no, no O sea Mal Sí No, no lo hace En nada justicia Una persona Ha sido sumamente importante En la vida De Luis Miguel De toda la vida Todos los años Ok Y a lo mejor están apostando Por el parecido ¿No? Ok Pero pues Apriétenle ahí A la hora de la Dirección No, no Yo qué sé Este En fin Vi un capítulo Creo yo Un resumen Con prisa Mucho Un resumen Con prisa Tratando de Perdón Un capítulo Con prisa Tratando de presentar Muchas cosas Importantes Muy rápido ¿Por qué? Pues porque ya se les acabó La temporada Claro Y Faltan tres capítulos Sigues en emocionar O sea Perdón Pero más allá De la publicidad Que la propia serie La propia plataforma Le está haciendo A la serie Yo no siento Esto que sentí En la primera temporada Este furor Este Este de boca a boca Este Todo mundo estaba hablando De la serie de Luis Miguel En la primera En esta No Yo no escucho nada Yo no escucho nada No siento esa Esa emoción Esa emoción Esa emoción Entretenga Emociones a ver Esa emoción Y era así Capítulo Por capítulo No adelantar Como bien dices tú Ya terminarla Por favor Le falta emoción Le falta emoción A esta temporada Le faltó emoción Yo Sigo insistiendo Hubiese preferido Quedarme Con La primera temporada La verdad De las cosas En fin Ya verán ustedes El domingo Ya estará El quinto Capítulo De Luis Miguel La serie Este Es que me muero de ganas Por comentarles Escenas Pero Híjole Dejan mucho De decir La verdad Largas Eternas Y una vez más Este tema Entre Michelle Y Luis Miguel También es O raro Como lo presentan Con prisa Con prisa Con prisa Todo Todo muy No sé Sí Por encimita Y otra vez Luis Miguel Fue el mejor En todo O sea Oscar Jainada Ayer pensaba en él No hay un personaje Ni un actor Con ese tamaño Que Le ponga Eso que tenía La primera temporada Repito Este actor Que interpreta El papel de Patricio Que es muy bueno Y que yo creo Que tenía todo el potencial Para convertirse En el En el villano En el villano Pues no No da chance No O sea En este nuevo capítulo Se ve una fechoría De él Dura Pero repito Con prisa Todo muy rápido Venía por unidad De saborear Esa parte Necesita un drama Y esa prisa Le resta emoción Así es Y creo que es De lo que ha carecido Esta segunda temporada De Luis Miguel La serie De emoción Y les repito Les juro Que no es nada personal O sea De verdad Si a alguien Le hubiera gustado Que la segunda temporada De Luis Miguel La serie Fuera igual de emocionante Que la primera Créanme Que hubiese sido Que hubiese sido A mí Me encantaría estar diciendo Absolutamente Todo lo contrario Pero eso Como se dijo En la primera Como lo hicimos En la primera Que hasta nos faltaba Tiempo Exactamente En fin Ni hablar Así pasa a veces Con las segundas partes No todas las segundas partes Son buenas Son complicadas Sobre todo Sobre todo Tratándose un personaje Tan complicado Como lo es Luis Miguel